El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movidos por el Espíritu Santo, fue al templo y cuando José y María entraban, con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Aja, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Al celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, la Palabra de Dios nos invita a contemplar, primero, que Dios no es un Dios solitario. Dios es un Dios familia. Es un Dios comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El Padre se ama al Hijo con el amor entrañable, igual que el Hijo al Padre, de donde procede el Espíritu Santo. El amor entre, o en la familia, siempre produce frutos abundantes. Desde el principio, Dios nos invita a contemplar su plan de salvación para el hombre, un plan de colaboración en la creación. Dios, al hacer al hombre, al crear al hombre y a la mujer, dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola cosa. De tal modo que ya no son dos, sino uno solo. La unidad desde el principio en la familia. Cuando Dios instituye el matrimonio, les dice, crezcan y multiplíquense, y llenen la tierra. La misión que les encomienda entonces, es la procreación de los hijos. Es uno de los fines del matrimonio, y de los más importantes, la procreación de los hijos. Después, durante todo el proyecto, o el paso de la historia de nuestra salvación, Dios va iluminando ¿Cómo será la familia de Dios? Aunque sean muchos miembros, la familia ha de ser una. Jesucristo va a ser la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia. La iglesia será la esposa que cuidará a los hijos. Todos los bautizados somos hijos de Dios por el sacramento del bautismo. formamos la gran familia de Dios. ¿Qué espera Dios de esta familia? Hemos escuchado hoy, en la primera lectura, del libro del Eclesiástico. Dice, el Señor, honra al Padre en los hijos, y respalda la autoridad de la Madre sobre ellos. El Señor, el Señor, Dios, honra a los padres en los hijos. El que honra a su padre, queda limpio de pecado, y acumula tesoros, el que respeta a su madre. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por ello es que Dios nos dice, el que honra a sus padres, queda libre de pecado. No falta al cuarto mandamiento. Honrar a los padres significa obedecer, respetar, servir, ayudar. Cuando un hijo ha desobedecido a sus padres, a veces surgen las expresiones que, es la deshonra de la familia. Me deshonraron, me deshonraste, me quitaste la honra. Sí, es una falta contra el cuarto mandamiento. Quien honra a su padre, encontrará alegría en los hijos. Y su oración será escuchada. Hermanos, estas palabras de Dios, tienen que hacernos reflexionar. ¿Por qué a veces sentimos que nuestra oración, no es escuchada por Dios? La razón es esta. No honramos a nuestros padres. Hay papás, que a veces les dicen a sus hijos, cuando estos se portan mal, les dicen, ya lo vas a pagar con tus hijos, verás. Sí, la deshonra de los padres, viene en los hijos. Pero el que honra a Dios, dice, será escuchada su oración. Por lo tanto, el que no honra a sus padres, pues no será escuchada su oración. Así es que pensemos, Dios me escucha, mi oración, me atiende mi súplica, ¿por qué siento que no me atiende? Pues tengo que analizar la relación con mis padres, cómo es mi relación con mis padres. Que ya no los tengo, ya se murieron. ¿Oras por ellos? ¿Les has perdonado sus limitaciones, sus debilidades, sus pecados que cometieron contra ti? Ya se murieron, ya no los honras. Cuando necesitan de tu oración. El que enaltece a su padre, tendrá una larga vida, y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre, en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. El bien hecho al padre, no quedará en el olvido, y se tomará en cuenta de tus pecados. Y el apóstol San Pablo, nos va a dar unos consejos también, respecto a la familia, cuando nos dice, mujeres, respeten a su marido, como lo quiere el Señor, como lo quiere Dios. Maridos, amen a sus esposas, y no sean rudos con ellas. hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. si estas palabras quedan grabadas en nuestro corazón, aprenderemos a vivir como una verdadera familia, la familia de los hijos de Dios. hay una palabra para cada quien, para los padres, para los hijos, de los hijos hacia los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. ¿Qué nos falta? Si alguien quiere un consejo para su familia, pues ahí lo tiene en la palabra de Dios hoy. Si alguien dice, no sé cómo hacerle en mi familia, ahí tiene hoy que hacer. Por lo demás, tendremos también el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Los padres responsables, aunque son padres justos, y que han dado a luz al Hijo de Dios, a Jesús. Sin embargo, tienen que educarle. Cumplen con la ley, para llevarlo a presentar en el templo. Apenas se cumplieron los 40 días de purificación. Después, cuando van continuamente a la fiesta de Pascua a Jerusalén, el niño Jesús se pierde. Allá se queda, no se pierde, se quedó. No les avisó a sus padres. Después de tres días, regresan y lo encuentran, y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andamos buscando llenos de angustia. Después de ello, Jesús vivió con sus padres, sujeto a ellos, obedeciendo a sus padres. Y vemos entonces la familia de Nazaret en el taller trabajando, donde el hijo aprende el oficio del carpintero, donde el hijo vive obediente a sus padres, a María y a José. Fue obediente en todo Jesús, dice el Evangelio, incluso hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Queridos hermanos, podremos contemplar hoy nuestra familia y mirar qué cosa es lo que hace falta para pedírselo a Dios. que nos conceda la humildad como a María y a José, la santidad y la responsabilidad que ellos tenían para educar a su hijo. La obediencia de Jesús para que como hijos aprendamos a honrar a nuestros padres cada día y así acumulemos tesoros en el cielo. Tengamos la larga vida y nuestra oración sea escuchada. Que así sea.